Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis. Soy un autopista que va, soy el que se aleja y me acompaña donde estáis.